Así fue la relación entre Griselda Blanco y Pablo Escobar. Aunque ha sido nombrada como la madrina de Pablo Escobar, en realidad la relación entre estos dos narcotraficantes no habría sido la mejor. Con el estreno de la miniserie de Netflix Griselda, producida por Sofía Vergara, el nombre de Griselda Blanco toma cada vez más auge, no solo por la producción, sino por los distintos detalles que se han empezado a conocer de su vida en los negocios ilícitos. Y es que no se puede negar que antes de la miniserie, poco se mencionaba el nombre de esta narcotraficante colombiana, quien según cifras oficiales, habría logrado ingresar hasta tonelada y media de cocaína a Estados Unidos. Por su trabajo en el narcotráfico, era de esperarse que tuviera contacto con el narcotraficante paisa Pablo Escobar, de quien incluso, se dice, fue su madrina en el negocio. Sin embargo, la relación entre Blanco y Escobar no era la mejor. Esto debido a la similitud que tenían en sus negocios, porque estaban inmersos en la misma actividad ilícita. Se habría creado cierta diferencia entre ellos. Cabe resaltar que investigadores argumentan que no hay evidencia sólida de que estuviesen trabajando juntos. Lo que sí se sabe es que, en su momento, Escobar usó las rutas que la misma Griselda habría creado para enviar droga a Estados Unidos, siendo esta una de las principales diferencias entre ambos. De hecho, en aquella época, y debido a que ambos querían estar en la posición más alta en los negocios ilícitos, entre los dos narcotraficantes se presentaron enfrentamientos, lo que marcó una época de violencia. Mientras que Pablo Escobar fue dado de baja en 1993 por las autoridades, Griselda Blanco fue asesinada el 3 de septiembre del año 2012 por un secario, modalidad que ella misma habría creado en los años 80. Con esta historia nos despedimos en SEO Noticias. Muchas gracias por preferir informarte con nosotros. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Estaremos de vuelta muy pronto con muchísima más información.